La vida pasa tan a prisa, tan liviana como brisa, que a veces me vuelvo y ya no estás. Volver a ver tus cartas, como la ventana donde te podía mirar. Volver a ver tu cara, en la foto que me diste, con tu firma y la advertencia. No olvidar el tiempo.